Chucky, ¿qué manera de ganar el Clásico, no? En la última jugada, ¿cuánto importa ganar y de esta manera? Sí, importante cuando se gana estos partidos, en la última 8, así que bueno, nos vamos contentos porque sumamos para el objetivo que queremos. Si bien en la tabla de posiciones vale 3 puntos, ¿cuánto vale, tanto en lo anímico y en lo deportivo para ustedes, ganar el Clásico otra vez? Vale mucho, esta clase de partidos son únicos y se tienen que ganar. La verdad que hoy no hicimos un buen juego como lo veníamos haciendo, pero bueno, lo importante es que se ganó y sabemos que ahora quedamos 4 y tenemos que enfrentar a los que están arriba. ¿Desde la preparación del partido se esperaron que sea así de cerrado, así de trabado el encuentro? Y sabemos que nosotros no somos jugadores, uno se encuentra que va a ser friccionado, mucha presión y fue lo que se vio hoy, lo importante es que se ganó y seguimos prendiendo la lucha ahí en tiempo. Sigue en invictos desde que llegó el nivel y algo importante para ustedes, ¿cuánto vale volver a terminar el encuentro con el arco en cero? Y es muy importante que nos dejo bien el gran gol, la otra vez fue por una desgracia que le ocurrió al arquero, pero bueno, son cosas del fútbol y acá lo importante es tratar de mantener el arco en cero, que sabemos nosotros que vamos a ser un gol en cualquier momento. Y la última, vienes con un sprint, con una buena sumatoria de puntos, otra vez están en la pelea, eso a ustedes les da, es un inflador anímico? Sí, obvio, vos sabés que ganás partidos y te prendés de arriba, últimamente de los cuatro partidos ganamos tres, empatamos uno, nos perdimos y bueno, esperemos seguir con esta racha que queremos poner en el futuro.